oh no estaba jugando una aventura y me di cuenta que esta cosa si pasa la que dice el señorito bueno no puede hacerlo no pone hablar en su presencia como siga hace nunca que lo comenzaré muy mal y mal ahora qué piensa el chico o no ahora qué dice el godinez qué le pasa no sólo no se suele ver muchos clientes pero tan nerviosos como para no poder comprar una hamburguesa y ella lleva así desde allá todos bien culiaros con las chicas y yo esperando aquí que parezca Winnie como la primera vez que esto por todo nunca va a pasar oh no imagínate que este eres tú una fila en Soriana luego llega Michael Jackson te secuestra, te quita los órganos y te tira la basura oh no y ahora la mierda de niño me traen yo oh no creo que esta niña es el mejor nivel de este diabro de todos papá ha vuelto, papá ha vuelto, qué alegría no manches jefe, ¿qué pasó en 15 años si no pisas por los cigarros? oh no no mames güey, ¿por qué no eres arena? mi poder güey, no mames oh no mi hijo se está ahogando, qué divertido ah nomás son dos qué divertido se ahogando oh no uy pero que cochita más bonita que lelé, lelé, hay el padre se fue chino oh no no mentira mi hijo es una naranja oh no estaba checando los nombres de mis homochavos de mis hijos y me di cuenta que este baño del oro se llama Luis Miguel es mi príncipe ay que es mi príncipe que es mi príncipe eres tu bebé eres tu la verdad sigo aquí porque esta haciendo maltercio aquí hay un chisme toda la cosa que pasa esta tipa nunca le voy a decir sentimientos a este tipo y este tipo es un estúpido para no ver es como a los igualos esa es tu comida en New Africa? si hay un chisme hay un chisme hay un chisme un chisme un chisme un chisme cuando cae en tal sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Como Kenful Oro de ley Es el secreto de mi vida ¿Qué pasó, Prichipe? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, güey? ¡Como, como, ya te voy! Esta mañana ocurrió una tragedia Demonios, amigos, pude nunca acuerd a Fortnite Pero valió más después ¡No más!